Buenas, mi nombre es Miriam y soy parte del equipo de álbum La Comercial. Hoy voy a presentaros uno de nuestros productos estrella, el álbum analógico con caja box a juego. La oferta Babies consiste en un álbum analógico 30x30, de 30 hojas a elegir, entre color negro o color crema. Para el exterior te damos la posibilidad de que elijas cualquier material de toda nuestra gama y para la portada puedes elegir entre uno de nuestros diseños infantiles o bien enviarnos tu diseño o fotoportada. Por último, acompañamos el álbum analógico con una caja robusta de madera cerrada con un lazo. Forramos la caja interiormente con terciopelo, quedando solo visible la parte superior del marco. Para el exterior fabricamos tanto la trasera como la portada a juego del álbum analógico que guardaremos en su interior. Nosotros nos encargamos de todo el proceso productivo tanto de la caja como del álbum, sin intermediarios. Huye de los álbumes analógicos prefabricados y ofrece distinción en tus entregas. ¡Hasta pronto!